En los últimos casi 30 años se ha conseguido una reducción de la mortalidad infantil como no se había conseguido en los siglos anteriores. Hemos pasado de cifras de más de 12 millones de muertes anuales en niños menos de 5 años a 5 millones. Esto es un logro sustancial, global. Sin embargo, hay que mirar la parte también negativa porque es la que podemos incidir para mejorarlo aún más. La mayoría de estas muertes, estos 5 millones de niños que mueren al año en menores de 5 años en el mundo, mueren en países de bajos recursos, pero fundamentalmente en África subsahariana de nuevo. Con lo cual tenemos que incidir especialmente en ellos y queremos que esta reducción continúe ocurriendo. De estos 5 millones, la mitad de niños que mueren, la mitad mueren en el periodo neonatal, es decir, hasta los 30 días de vida. Y conocemos perfectamente las causas de esas muertes. Son causas que tienen que ver con una mala atención al parto. También durante el embarazo, pero fundamentalmente durante el parto. Por lo tanto, está perfectamente identificado qué hay que hacer para disminuir casi la mitad de esas muertes. 2,5 millones de muertes anuales de niños menores de 5 años se podrían disminuir haciendo que las mujeres embarazadas en el momento del parto sean bien atendidas. Este es un reto enorme para la humanidad en este momento porque no está ocurriendo y sería fácilmente aplicable. No sería tan complicado y los recursos deberían ponerse en este punto. Otras medidas que han contribuido a la disminución de la mortalidad infantil, especialmente en África, es la mejora, la cobertura de la vacunación infantil y la introducción de nuevas vacunas. Gracias a programas como el programa Gavi, que es una iniciativa global de inmunización que ha hecho llegar desde hace muchos años vacunas esenciales para prevenir infecciones muy frecuentes en la infancia. Gracias a este programa y al aumento de la cobertura y del uso de nuevas vacunas, se ha reducido enormemente la mortalidad por infecciones respiratorias, fundamentalmente neumonías, por neumococo y otras bacterias que se previenen gracias a estas vacunas. Estos son logros muy importantes, pero que no son suficientes. Lo mismo aplicaría a las diarreas, a las enfermedades diarreicas. También han disminuido enormemente en el mundo, gracias a mejor acceso a agua potable y también al uso de vacunas que previenen infecciones que provocan infecciones gastrointestinales, dando lugar a deshidratación y a malnutrición muy importante. Pero queda todavía un gran número de desafíos que tenemos que identificar y que hay que solucionar. Entre otros, es la reducción de la carga de malaria, que es una de las causas importantes de muerte junto con las otras infecciones que he comentado. Para lograr esta reducción es necesario seguir investigando, en encontrar herramientas más eficaces, más asequibles, pero sobre todo, y también o en paralelo, el hacer que las que ya existen lleguen finalmente a los niños. Sin este foco no tendremos gran impacto en conseguir disminuir aún más estos cinco millones de muertes anuales. Recordar también que la mortalidad infantil en los primeros años de vida, pero sobre todo en el primer año de vida y fundamentalmente en el primer mes de vida, está íntimamente relacionada con la mortalidad materna, con la salud materna. Por lo tanto, no podemos separar la salud infantil en niños en África, que son los que más carga de enfermedad y muerte tienen, de la salud de sus madres, que son las que más carga de enfermedad y muerte tienen del mundo.